Bueno, y en estas, justo veíamos niños en estas últimas horas, Save the Children dio una alerta y lo vamos a compartir con ustedes, una información. Salven a los niños y dice así, el número de niños muertos en Gaza en esta campaña militar de Israel durante las últimas tres semanas ya superó el número anual de niños muertos en conflictos armados a nivel mundial en los últimos cuatro años. Es decir, los niños que murieron en estas tres semanas por los ataques israelíes es mayor a los niños que han muerto en los últimos cuatro años contando anualmente en distintos conflictos en todo el mundo.